El proyecto Vacaciones en Paz, promovido por la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Teruel, en colaboración con otra agrupación del Bajo Aragón, llegó a su fin el pasado día 21 de agosto. Con cerca de 40 años de vida a esta iniciativa, en este año nuestra provincia ha dado acogida a casi 30 niños saharauis, provenientes del campo de refugiados de Tindú. Alguno de ellos no es la primera vez que visitaban Teruel, como el caso de Mohamed Ali, niño que ha contado con la acogida compartida por dos familias del Jiloca, que recuerda perfectamente a su primera familia acogedora. Con una mujer que se llama María, su marido que se llama Pablo. La comida española, la piscina o disfrutar de las colonias comarcales son lo que más le gustan a este pequeño saharaui. Me gusta chuchis. Me gusta pasta, jodillas, muchas cosas. Yo quería decir que me gusta venir aquí, hay mucho calor mejor aquí, aquí también piscina, aquí en los campamentos no hay piscinas, me gusta venir aquí. En el campus, en las colonias, jugamos, tengo un actor que se llama dos, uno que se llama Diego, uno que se llama Tony, y hacemos juegos chulos. Como el Datsbol tiene que poner uno así, poniéndolo así, en esa línea hay tres pelotas y que encoja las tres pelotas. La formación académica que reciben en Tindú se ve reforzada con estas estancias, sobre todo en el tema de idiomas. En mi campamento, cuando no se subo yo también así, como los chicos, cuando se subo el primer año en la escuela, no saben ni nada, no saben chicos, pero el otro año sí que saben y bien estudiar, saben estudiar bien. Y a cinco años estudiando español y también francés, pero francés no saben poco, es que no es muy fácil francés. Aunque disfrutan de un verano diferente, donde conocen también distintas culturas y tradiciones, los dos meses de vacaciones en paz provocan que tengan ganas de regresar con sus familias. Yo, sí que tengo ganas de volver para ver a mis padres, mis hermanos, todo. A las familias de acogida les queda esperar al año siguiente para poder volver a ayudar a estos niños tan agradecidos.